Muy buenas a todos señores, señoritas, animales Si lo que haya por ahí ya que estamos en otro vídeo de Crash Bandicoot 2 Unseen Trilogy Hoy vamos a empezar Hank Haith No sé si vamos a poderlo superar No tengo ni idea porque me parece que este es uno de los niveles en los que no se puede Pero bueno, iremos viéndolo Hay que tener muchísima paciencia Tranquilidad, como siempre, ya conocemos el tema ¿Cuántas cajas son? 74, bueno, bueno, no está mal Uy, amigo Vale, aquí no hay nada, ¿no? Vale Bueno, cuidado, eh A ver, el control Vale, bien, de momento parece que es asequible Vale, puedo acelerar con Ese botón Creo que es el R2 No, no es el R2 Uy Vale, con la X Sí El LS no sé cuál es Venga, cerdos Uy Vale, estupendo, señores Genial Ah, ya sé lo que hay que hacer aquí Ya me acuerdo Vale Me acabo de acordar Acabo de ver el tiempo Vale, cuidado Acabo de ver el tiempo Arriba no creo que haya nada Hay que llegar al final del nivel antes de que se termine ese tiempo Así que A ver A ver qué tal Ahora no lo vamos a hacer Lo haremos luego Pero Ahora el objetivo es Todas las cajas Que repito No sé si vamos a poder No me acuerdo Si no es así Pues nada Vamos a por el cristal Y luego A por las cajas O sea A por La A por el camino contra reloj ese Que no sé qué era Había que llegar hasta el final Vale Eh, un momento Cuidado porque Hostia Estamos en el camino de la gema azul Con mucho cuidado Vale Uff ¿Cuánto hace que no veo un checkpoint? Estoy muy nervioso, eh Vale Bien Vale Madre mía Eh Creo que Vale Espera Ah Eso es Eso es Correcto Correcto Vamos a vigilar No hay prisa Bien Tranquilamente Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Yo creo que sí que podremos Conseguirlas todas, eh Eso espero Aquí atrás no hay ninguna más ¿Verdad? Es que no quiero cagarla No quiero ningún problema Bien Vale Tranquilamente Tranquilamente Hay vidas Muy mal Snake Hay que saltar por el centro Bien Snake Mal Snake Bien Snake Vale Hasta aquí Todo bien Vale Llevamos 65 De 74 Yo Viendo este camino Creo que sí vamos a poder Creo que sí vamos a poder Superarlo Del todo Ahí está El cristal Que no me ocurra Lo que me ocurrió En el anterior vídeo Que fue lamentable Vale Genial Bueno Me quedan Pocas cajas, eh Vale Cuidado Aquí arriba hay una Genial Vale Joder Joder Super bien Estupendo Señores Vale Ahora hay que tener en cuenta Hay que recordar Como era el nivel Y es importante Haber mantenido La máscara Kwaku Hasta Hasta este color Porque ahora vamos a intentar Superar el nivel Dentro del Plazo de tiempo Que nos dan Porque Se conseguirá La segunda Gema Bueno Pues bien Señores Lo importante Era esto Esto ya Hecho Que esto tampoco Era fácil Bueno A ver A ver La verdad es que Conseguir Las reliquias De este tipo De juegos De Crash De Platino Es De mérito Tremendo Pero yo creo Que los héroes De estos juegos Son los que hacen Speedruns Vale Creo que el tiempo Empieza cuando No me acuerdo Cuando empezaba el tiempo A ver cuando Cuando empezaba el tiempo La cuenta atrás Ah Desde aquí Vale Yo creo que nos dará Tiempo Ahora ya El tema de las cajas Nos da igual Crash Si no me toco los huevos Vale Bien Vale Me da igual El tema de Las frutas Aquí hay que llegar Rápidamente hasta el final Aunque da igual Si cojo el checkpoint Porque No hay que morir Si morimos ya La hemos cagado Cuidado Cuidado Vale Queda poco Vale Genial Bueno Pues estupendo Bueno Pues como decía Los verdaderos Héroes Son los que hacen Speedrun De este juego De los juegos De Crash Sobre todo Del 4 Porque yo estoy viendo Vídeos Y el Crash 4 Es un infierno Absoluto O sea Hacer un speedrun De estos juegos Es De locura Absoluta Y hay bueno Hay dos tipos De speedrun Los que buscan Los que buscan Simplemente pasarse El juego Y los que además Buscan El porcentaje máximo Los que Lo intentan Sin el porcentaje máximo Son héroes Pero los que Lo intentan Con el porcentaje máximo Son Dioses Bueno bien Vamos a aprovechar A ver lo que nos dura La gracia De la máscara Mientras no nos caigamos Vale Este nivel Tenía 53 Vale bien Mira Llegamos justo A Otra máscara Parece que esté calculado Hay que aprovechar Señores Lo que no sé Es por dónde ir Izquierda o derecha Vale Voy a intentar ir Por la derecha Derrotándolos A todos Hay que aprovechar No cojo el checkpoint Vale Hemos ido Por el camino De la derecha Voy a intentar Derrotarlos A todos Tenemos Que ir Por el camino De la izquierda Habrá que retroceder Voy a intentar Quitarme de encima Este cerdo De milagro Vale Yo no sé Si retroceder Desde aquí O desde ahí Estoy por retroceder Desde el otro lado Vale Lo que voy a hacer Yo creo que ahora sí Vamos a intentar Vamos a ir lentos Porque no me acuerdo Cuántos saltos hay que hacer Pero es que hay que volver aquí Pero bueno Hemos derrotado A todos los enemigos Voy a ir despacito Muy despacito Claro El problema es que Yo no sé si va a poder Superar el nivel completo No me acuerdo De los saltos Es que claro La cámara sí Es traicionera Voy a coger el checkpoint Sí Me da igual Ya no hay enemigos Y aunque me maten En principio Estos enemigos Ya no deberían aparecer Porque Hemos cogido el checkpoint Después de acabar con ellos Así que si fracasamos Pues bueno Solo hay que retroceder Y luego hay que ir Por el camino de la derecha Otra vez Porque hay cajas pendientes Vale Vamos a intentar Mantener la máscara Luego hay que retroceder Pero por el otro camino Anda mira Checkpoint Me ahorro Una desgracia Bien Vale Vale Bien Esto Supongo que lo que activará Uy 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 Vale Ahí tenemos el cristal Genial Señores Estos niveles ya No son Ninguna tontería Vale Creo que no hay nada más Por aquí Vale Pues ahora hay que ir Por el camino de la derecha Otra vez El problema es que Ahora el checkpoint Está ahí Vale Pues vamos a ir Con mucho cuidado Creo que solo hay dos cajas Atrás Vamos a ir lento Porque aquí hay un salto Me acuerdo yo Y ahora creo que ya no hay más Pero no voy a ir muy rápido Por si acaso Vale Bien 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 No sé si vamos a poder superar el nivel Con todas las cajas Espero que sí Ya hemos hecho lo difícil Lo difícil Ya se ha hecho Bien Ahora ya estoy tranquilo Venga vamos Cerditos Estos topos A ver Vale bien Bonus Sin miedo va Vale Vamos a intentar Mantener la máscara Yo no prometo nada Pero lo vamos a intentar Vale Aquí hay una Cuidado Un momento Un momento Bueno Luego hay que volver Aquí hay una caja Aquí el truco está en Saltar a la del medio Y aquí Voy a romper esto La única que Aquí vamos a morir A mí me parece que sí Vale bien Cuidado Cuidado No te ale... No te... No te... No me toques los huevos Vale Ahora creo que con un salto ya es suficiente Uff Vale Señores Buah Lo estamos haciendo De fábula De fábula Porque Han eiz Me quedan dos cajas Espero que las podamos conseguir Bien 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 Señores Estamos haciendo niveles que No son los más difíciles del juego Pero Tienen lo suyo Increíble Bien Bien Venga va Vamos A tope Vale bien Y lo más importante Es que la máscara Sigue ahí Sigue viva Tío Sigue viva Señores Increíble Asombroso Asombroso Madre mía De momento está saliendo todo bien Y por estadística Siempre tiene que haber Algo malo Por lo tanto Si no ha llegado aún Es que tiene que llegar The pits Hecho El nombre Del siguiente nivel Me recuerda a algo Que no me gusta Quien esté en el canal Desde hace un tiempo Bueno Desde hace un mes Y ha visto la guía De hace un mes Bueno de hace un mes No de hace dos Creo Sabrá a que me refiero Bueno a ver eh A ver que nos depara esto Son Vale Me recomiendan Pues hacer Esto Que no es fácil realmente Lo que es fácil es equivocarse Y creo que aquí Hay minas Así que vamos a vigilar Correcto Hay minas Madre mía Bien Bueno son 44 cajas Cuidado No tengo la máscara Aku Aku Bueno El juego me la ha robado No pasa nada Lo aceptamos Con la cabeza alta Oh que lástima No he saltado sobre esa caja Bueno da igual Con mucho cuidado A ver si podemos superar Este nivel del todo No lo sé De momento hay que concentrarse De momento hay que concentrarse Cuidado Nitros Son peligrosas Pero yo también A ver a ver El siguiente checkpoint Bien Bien Si señor No sé si era en este nivel Que había un truco Aquí el truco está en hacer esto Porque si no En hacerlo de esa manera Porque si no Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale voy a dejar esta así Y esta también Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mierda Tenía que ocurrir Tenía que ocurrir algo así Señores Tenía que ocurrir A ver No sé si era en uno de estos Creo que no sé si era en este nivel En el que Había una Ay me he equivocado Bueno no pasa nada En el que había un Una zona secreta Cayéndose Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pumba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Bueno no pasa nada Ha estado bien Ha estado bien Tenemos Veinticinco vidas Vale no sé Repito Es que en uno de los niveles No me acuerdo en que nivel Había que tirarse Pero no me acuerdo donde era No me fío Yo prefiero primero acabar el nivel Y ya me aseguraré Porque ahora mismo No lo sé Bueno creo que llegamos A la parte final Vale no pasa nada Uy cuidado Cuidado Se pone agresivo El camino Se pone agresivo A ver estos niveles Están hechos Mierda Había otra Vale bien 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 Si señor Si señor Están hechos A conciencia Para desquiciar Porque claro Como vas de espaldas No ves la cámara No ves lo que hay enfrente O sea no ves Delante de ti Que hay Son unos cerdos Es así No sé si era en este nivel Creo que no era Creo que no era en este nivel Era en otro Era en otro Sí Pero no sé si era En este juego De hecho Bueno da igual Crash dash A la mierdecita Rai perro A ver el canguro El cangurito Vamos a darle su merecido No debería jugar con las cajas A ver A ver Nos volvemos a ver Amigo Vale Aquí el truco está En recordar El patrón Vale En la primera ronda Hay que esperarse En el camino De la izquierda No le he dado Ah vale Primero habrá que esperar A las nitros Efectivamente Vale El primero es Abajo a la izquierda Y luego Abajo a la derecha Y creo que aquí Vale De derecha a izquierda Este Vale Abajo a la izquierda Abajo a la derecha Y de derecha a izquierda Vale Este es fácil Ahora llega lo complicado De milagro De verdad Menuda suerte he tenido Cerdo A ver Cuidado Que llega La parte final Vale Buah Genial Si señor Ray Perru A dormir Hoy De verdad Hoy Nos estamos saliendo Voy más rápido De lo que yo pensaba Nos estamos saliendo Señores Hemos vencido A Ray Perru Y yo creo Que me da tiempo A hacer otro nivel Pues si Parece que si Pues nada Habrá que subir Arriba RB Vale R1 A ver Que no se Buah Esto me gusta Bueno aquí el truco está Ya lo sabéis Hay que Uy que ha pasado aquí Ya veo que Ripper R1 No ha conseguido Convertirse En un reto Pero volvamos A lo nuestro Hay que reunir Los cristales Veinte en total Los trece planetas Se alinearán Dentro de poco Y crearán Una energía Capaz de destruir La tierra En mil pedazos Los cristales Absorberán Y controlarán Esta energía Crass Eres tú Te he buscado Por todas partes No tengo mucho tiempo Para hablar Pero debes tener cuidado No me parece buena idea Confiar en Cortex Crass No puedo mantener Los lazos abiertos Mucho tiempo Crass Tienes que encontrar Claro que si Bueno A ver si me acuerdo Algo así era Creo Eso es Esto es Joder Esto es Que bonito Y Pomba Como mola El sonido El cristal Bueno Primer nivel Es Snowbees Nos va a dar tiempo Yo creo que a este Nos va a dar tiempo Consigue la gema roja En otro lugar Interesante Quizás sea aquí No Aquí no es Cuidado que los pingüinos Son unos traicioneros A ver Son 125 cajas No es moco de pavo No es moco de pavo Vale No hay nada aquí Lástima Vale Cuidado Bueno Pues bien Yo creo que bien Vamos a hacer este nivel hoy Y lo vamos a dejar Vale Me mata Lo intuía Aunque le ataque por delante Si se abre Si abre la piel Y los pinchos Los erizos Pues Nos perjudican Vale La gema roja En otro sitio Vale O sea que creo que este nivel No lo vamos a poder completar Joder Muy mal Muy mal Bueno Aquí se nos va a complicar esto Ya lo sé yo A ver Por el amor de Dios A ver De verdad Estoy fallando en saltos De mierda Tío Me está tocando los huevos Ya No me jodas Juego Es que se está inventando Que no sé saltar De repente ¿Sabéis? A ver Juego Deja de inventar No me hagas enfadar Claramente Cuidado Porque aquí hay cajitas Que se nos pueden olvidar ¿Eh? ¿Cómo hago esto? Voy a esperar Sí, 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 sí Es lo más adecuado Buah De milagro Ese cerdo quería Perjudicarme Cuidado Bien Bien Vale Aquí hay que tener cuidado Aunque igualmente Este nivel No lo vamos a poder superar Creo que solo hay Tres cajas Atrás Solo veo tres Parece que sí Pum Pum Vale Bonus Bueno, vamos a ver Cómo es el bonus Practicamos un poco Este bonus Tiene mala pinta ¿Eh? Bueno, los niveles de nieve Son una mierda Hay que decirlo La palabra esa A YouTube no le gusta Pero No sé por qué Si es algo que Que tiene el ser humano Vale, va Para adelante Vale Aquí es que No sé No sé Tengo que deslizarme Pero yo no sé Hacer eso ahora Sobre el hielo Yo no sé Deslizarme No sé si es que no se puede O que soy tonto Vale El truco está en Tal como lo estoy haciendo Creo que No sé si va a poder Superar este nivel Porque claro La gema roja La hemos visto ahí Pero No sé si Hostia Es que os juro Que me estoy deslizando Y lo único Que detecta La mierda De mando Es el salto Tío Empiezan los problemas Es que es verdad Tío Me estoy deslizando Pero el tonto este Pues no lo quiere detectar Es que es así No lo entiendo Es que es pacético Tío Estoy en bucle En un bucle De mis cojones Tío Menos mal que es un bonus Y que no estoy perdiendo vida Pero El juego Tiene problemas Hostia De verdad Me está costando esto Tanto tío Esta basurita de mierda Me está costando tío Es que me entra la risa Es que va todo bien Y al final Se jode todo No sé No sé hacerlo No sé hacerlo El juego El juego no quiere Y no lo vamos a hacer ¿De acuerdo? Por lo tanto Yo me río En la cara del juego Y lo voy a hacer Riéndome en tu cara Juego Cerdo asqueroso Tío Es que soy un desgraciado Mira Lo que voy a hacer Es saltar directamente A la segunda Zona de hielo Por mis cojones Que llego Tío Porque estoy aquí Perdiendo el tiempo Ah no No puedo No puedo Bueno Si, si puedo No, no puedo No existe doble salto No puedo Pues nada Vamos a perder Todo el tiempo Del vídeo En este nivel En este bonus No sé por qué Me está costando Tanto esto Tío Os juro Que no lo puedo Entender Tío Es que no lo puedo Entender Es increíble Tío No voy a decir Ninguna mala palabra Juego Solo mierda De acuerdo Así que ponte Todo lo cerdo Que quieras Ya está En serio Te he tardado Tanto en Juego Eres Lamentado No, no Esa vida es mía Salta Coño Sal Madre mía Que inutilidad Venga Va Que inutilidad No me ha dado De milagro Tío Cerdo Que eres un cerdo Joder Si era fácil Tío Es que Soy un desgraciado Ya lo digo Ya está Aquí atrás No hay nada No Bueno No sé si lo vamos A poder completar Del todo Bien, bien Vamos Vale Tranquilamente El vídeo va a durar Un poquito más Por el bonus Pero bueno Ha habido Ha habido emoción Ya está Aquí cuidado Que está el cristal No sé por qué Las zonas de hielo Lo camuflan O sea A mí me cuesta verlo No sé Se me olvidó En Recoger En el anterior Nivel de hielo Tío De nieve Y ahora Casi Realmente es difícil Verlo Bueno No podíamos Conseguir todas las cajas Era previsible Pero bueno Hemos practicado Para el bonus No es difícil La parte complicada Es el comienzo Pero luego Coser y cantar Y último nivel de hoy ¿De acuerdo? Así que por hoy Lo vamos a dejar El grito Tenía que llegar El juego No está contento Si no hay gritos Lo importante Es la reliquia O sea La reliquia El cristal Por ahora Y en el siguiente Haremos el crash Y continuaremos Luego viene Beer Y Ahí lo vamos a pasar Como el culo Así que yo me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima